Uno de los modelos más importantes que se han presentado en el Salón de Ginebra es el que tengo detrás mía, el nuevo Toyota C-HR. Y para eso te tengo a ti, Enrique, porque nos tienes que presentar este nuevo modelo que ya no es un concescar, aunque parezca un concescar por las líneas agresivas y futuristas, ¿o no es así? Sí, efectivamente. Vamos a ver, la primera pregunta que nos surge es por qué hemos tardado tanto en lanzar este coche, ¿vale? Pero hay dos razones principales. Era un coche que necesitábamos, pero era un coche que teníamos que esperar al nuevo concepto de la arquitectura global de Toyota, que hemos estrenado en Prius, que hemos presentado hace apenas unas semanas, con lo cual necesitábamos la nueva plataforma, es una plataforma del segmento C, y necesitábamos que tuviese una motorización híbrida, pero no la motorización híbrida que hemos tenido hasta ahora, sino ya la nueva generación de híbrido que también hemos estrenado en Prius. Entonces, por eso hemos tardado tanto. Hemos cogido lo mejor de la nueva arquitectura de Toyota, lo mejor de la nueva plataforma híbrida, y lo hemos juntado en un modelo, en un segmento donde no teníamos presencia. El RAV4 ha crecido muchísimo, es un coche ya muy grande. Nos faltaba un coche un poquito más pequeño para cubrir las necesidades de esos clientes. Estamos hablando de un crossover del segmento C puro, 4,35 metros, pero con un diseño que, y a las pruebas me remito, es un diseño absolutamente radical, un cambio impresionante para Toyota. Nos ha dejado sin palabras para bien, que también hay que tener eso en cuenta, porque la parte trasera nos recuerda a esos tintes deportivos que siempre nos ha marcado Toyota, pero la parte delantera también es bastante agresiva, es decir, un concepto totalmente distinto que no hemos visto nunca en un segmento tan de moda ahora mismo, tan popular. Yo creo que realmente Toyota siempre hemos sido una marca que nos hemos caracterizado por tener unos coches tremendamente eficientes, tremendamente racionales, pero uno de los propósitos de nuestro presidente aquí, Toyota, que es un absoluto apasionado por los coches, es que les demos un aspecto más emocional a nuestros productos. Es decir, ya no tenemos solo que tener buenos coches, tenemos que tener coches de esos que te hacen vibrar, que te hacen sentir, que te hacen acelerar el pulso y que te hacen girar la cabeza cuando los ves por la calle. Y yo creo que el CHR es el primero de muchos nuevos productos que vendrán en ese sentido. Es una apuesta arriesgada, es un diseño que no te deja indiferente. Probablemente haya gente que le parezca demasiado atrevido, demasiado arriesgado, pero tenemos que estar ahí, tenemos que convencer, tenemos que conseguir que el público joven, el público que busca un coche práctico, pero a la vez un coche dinámico, un coche del que no te cansas, un coche que te va a hacer que la gente te mire por la calle, y aparte es un coche tremendamente práctico en este segmento de mercado. Y que no te pongan el sello, soy un padre, porque aquí, aunque tenga muchísima habitabilidad, nadie va a pensar que un padre está conduciendo este coche por las formas tan deportivas que tiene. Yo creo que ser un padre no significa que tengas que renunciar a tener un coche fantásticamente bonito, como es el CHR, y además con una versión híbrida, que sabéis que cada vez más la gente está aceptando los híbridos como una revolución. O sea, nosotros, aunque el nombre del coche realmente viene del inglés Coupe High Rider, nosotros le estamos llamando Complete Hybrid Revolution. O sea, esto es lo que va a cambiar. Nos hemos marcado un objetivo, de este año el 40% de nuestras ventas tienen que ser híbridas, en 2020 el 60%. El CHR no va a existir con motorización diésel, va a existir con una motorización híbrida y con una motorización de gasolina. Y el gran peso del volumen del coche va a ser híbrido. Lo que acabo de decir es una apuesta muy arriesgada en los habitos de Toyota. Soy valiente y, bueno, siempre lo habéis sido. Viendo también los consumos que ha conseguido el Prius, Hombre, la verdad es que apostar ahora por el diésel, teniendo un híbrido tan eficaz, yo creo que sea bastante inteligente. Yo creo, vamos a ver, hay una cuestión. Toyota, sobre todo, nos caracterizamos por nuestros compromisos. Tenemos un compromiso medioambiental a muy largo plazo que respaldamos con toda la gama híbrida. Tenemos un compromiso en cuanto a consumos, pero eso no nos tiene que impedir seguir disfrutando de conducir un coche. Es decir, yo creo que este es un coche que aúna todo eso. Tenemos unas emisiones bajísimas, unos consumos súper eficientes, una estética absolutamente impactante que no te deja indiferente y dentro de unos meses, cuando tengáis la oportunidad de conducirlo, os daréis cuenta de que, además, todo lo que ya hemos visto dinámicamente en Prius, centro de gravedad más bajo, carrocería súper rígida, sistema híbrido mucho más eficiente, hará que conducir un CHR sea una experiencia realmente fascinante. A mí ya me ha dado gana de conducirlo, pero ¿cuándo lo vamos a tener en España? Pues el inicio de producción es octubre, con lo cual las primeras unidades estarán llegando a nuestro país a finales de año. Esperamos que entre finales de año, principios de 2017, lo tengamos en los concesionarios y alrededor de noviembre, que podamos ya hacer una presentación a medios de comunicación y tengáis la oportunidad de conducirlo en primera persona. Que nuestros oyentes esperen. Que esperen, merece la pena. Son solo ocho meses. Ocho meses no es nada, chicos. Aguantad vuestro coche actual y dentro de ocho meses, pasaos a ver el CHR, porque una vez que os subáis, no os querréis bajar de él. Yo desde aquí, desde Ginebra, que lo estoy viendo, os aseguro que impacta. Muchas gracias, Enrique. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias a vosotros.